Hola que tal amigos de YouTube, ya estoy nuevamente aquí de regreso en mi canal Esperando que me hayan extrañado mucho porque yo los extrañe mucho Bueno, bueno, no tenía para mi celular No tenía para mi celular, pero ya conseguí una tablet Y hasta nuevamente con ustedes, así es, amigos de YouTube, gracias